aquí estamos de nuevo nueva entrevista con nuevo invitado hoy un día más estamos en nuestro canal fresh news y hoy vamos a hacer la entrevista a un personaje muy especial y muy reconocido en toda la comarca quién será nos encontramos en otro pueblo de este gran paraíso hoy como podéis ver aquí detrás estamos en las payozas de chano y hoy tenemos otro personaje bastante especial que toda la gente lo requiere y nos encontramos con el alcalde de fornela con vicente buenos días vicente buenos días cuéntanos un poco quién eres el papel que ejerces aquí en la comarca yo soy vicente 10 fernández soy el alcalde del ayuntamiento de pranzanes llevo 22 años de alcalde y aquí estamos pues intentando mejorar el valle y todos los pueblos del municipio con los pocos recursos que tenemos y yo creo que no estamos tan mal en esta legislatura esperamos mejorar también los pueblos en lo que podamos y bueno y lo fundamental para nosotros hemos avanzado mucho en el tema de carreteras y ahora estamos peleando nos para intentar ponerla unas en un acceso a internet y hay una telefonía móvil en condiciones porque desgraciadamente el valle en la mayoría de sitios no hay cobertura como podéis comprobar y yo creo que en los tiempos que corren eso para el día de hoy es fundamental tener unas buenas comunicaciones telefónicas y de internet para que la gente joven sobre todo pues mucha pueda trabajar desde sus casas que intentar recuperar población como sabes pues la población aquí es muy mayor y hay que intentar tratar a los jóvenes y intentar darles un futuro mejor tú eres nacido aquí tienes familias aquí pues si yo nací en chano y estuve en chano hasta los diez años que bajamos para faber o por debido a que mis padres trabajaban las minas y quería que estudiásemos y entonces nos bajó para faber o a la edad de que tenía yo diez años son éramos cinco hermanos uno ya falleció pero siempre tuvimos muy arraigados aquí a fornela de toda la vida de hecho yo de toda la vida llevo un patronado en el ayuntamiento desde niño y entonces pues lo que hay que valorar y hay que hacer es que los jóvenes vengáis para los pueblos que yo creo que es donde mejor estamos y hay que potenciar nuestros pueblos que es lo que nos queda nos encontramos en el área temática de chano y como bien sabéis a 300 metros de aquí tenemos las verdaderas payozas del castro de chano y ahora si nos acompañáis vicente nos va a enseñar el museo y todas estas payozas ya nos encontramos dentro de esta payozas vicente cuéntanos un poco sobre ella bueno pues esta payozas se hizo con un fin de intentar poner todo lo que eran las antiguas cosas que habían los pueblos como podéis comprobar como en su día la gente mayor tenía las vacas para parar y sembrar y luego hay todos artículos de los que usaban para para cuando escribaba el pan y cuando las maseras el molino una réplica de un molino antes había muchos en el valle desgraciadamente quedan muy poquitos a ver si ahora hay entre las juntas vecinales y el ayuntamiento se intentan recuperar todos los que podamos y es lo que se trata porque aquí en el valle es lo poco que tenemos esto del turismo y la ganadería y poquito más desgraciadamente empresas no hay ninguna pues aquí toda la gente que se emplea es el ayuntamiento cuando nos da ayudas la diputación y la junta y si no pues el valle estaría completamente muerto cuéntanos un poquitín también sobre esta payozas vicente bueno pues aquí mira se hizo esto es la oficina de turismo que tenemos para cuando vienen los visitantes hay una guía que es la que explica todo lo que es el área temática y demás y aquí pues se le recibe a los visitantes y después de así hay ya ves hay todo tipo de merchandise para vender y luego ya la guía les enseña la visita guiada y la verdad que la gente que viene me está súper encantada del trazo que reciben y demás y donde está todo lo que hay en el castro vicente lo llevaron en el museo provincial se lo llevaron todo para que salieron pues esas están allí también todas pero y de eso no tenéis conocimiento ni nada ya como que está allí todo ya lo reclamó no te digo que queríamos una réplica de esto y no nos la da tienen todo en el museo provincial y eso porque claro porque el castro en sí está declarado como bien de interés cultural y tú en el castro para hacer cualquier actuación si no te lo autoriza la junta no puedes tocarlo de hecho ahora hay una payoza es un castro se vino abajo y ya solicitamos para que nos lo autoricen tuvimos que hacer una memoria enviarla y hasta que lo autorice el patrimonio no se puede tocar y de eso una pena y encima tiene que costearlo el ayuntamiento que no te dan el dinero no te dan el dinero esto era más o menos como eran los paisanos del castro eso es parecido a lo que había allí porque se dedicaban para cazar para vivir sabes porque no tenían otro medio de vida y trabajaban algo el hierro y los metales era lo que hacía uno de los temas fundamentales en todas las entrevistas que llevamos realizadas es el tema del déficit de las telecomunicaciones que como bien todos sabemos hoy en día las telecomunicaciones juegan un papel fundamental a la hora de trabajos a la hora de alguien venir de la ciudad para el pueblo y quería saber un poco tu opinión sobre este tema pues como bien apuntas es fundamental hoy si hoy si no hay esto buenas telecomunicaciones en los pueblos pues están condenados a morir nosotros estamos llevamos peleando por eso ya años y esperamos que a lo largo de esta legislatura todos los pueblos del valle tengan unas telecomunicaciones en condiciones para poder conectarse a internet y por lo menos pues la gente si hay alguna gente joven que pueda teletrabajar desde casa pues que pueda venir a su pueblo y poder teletrabajar para intentar que los jóvenes regreséis a los pueblos porque por desgracia los mayores se mueren y si no recuperamos a la juventud pues estos pueblos todos del valle están condenados en un corto plazo de tiempo a desaparecer yo creo que eso hoy día si no hay buenas telecomunicaciones es como antes la persona que no sabía leer entonces para nosotros ahora mismo lo prioritario en esta legislatura es dar una buena cobertura a todos los pueblos y que la gente tenga como cualquier ciudadano de Ponferrada, de León o de Madrid tenga unas telecomunicaciones, una calidad de vida como cualquier ciudadano no puede haber ciudadanos de primera ni de segunda ni de tercera tenemos los mismos derechos que puede tener un señor que está en Madrid o en Barcelona o en León y por lo tanto vamos a pelear por ello y yo creo que lo vamos a conseguir en esta legislatura otro de los temas a destacar es el tema del trabajo que como bien has hablado pues las telecomunicaciones juegan un papel fundamental pero ¿qué se debe hacer para fomentar el trabajo a la zona? ¿qué crees que se debe hacer? bueno yo lo que creo que se debería de hacer que algún empresario emprendedor que hiciera algo porque aquí desgraciadamente a no ser el ayuntamiento que todos los años intenta contratar lo máximo que puede dentro de sus posibilidades porque nosotros estos años de atrás hubo años que se contrató en verano hasta 10 personas, 12 para un ayuntamiento como Peranzanes pues eso digamos que es un sacrificio enorme porque aquí los recursos que tiene el ayuntamiento son muy pequeños y entonces nosotros siempre hemos dado prioridad a la gente para que tenga trabajo afortunadamente desde el ayuntamiento estos años pues toda la gente que estaba al paro casi todos pudieron trabajar en verano y con lo cual pues también es un aliciente más para que algunos jóvenes se queden aquí de hecho algunos se quedan durante todo el año en el valle y yo lo que pediría a los empresarios y sobre todo a los empresarios digamos emprendedores que hay en el valle y como hay algunos ganaderos, hosteleros pues que a la hora de contratar, que a veces contratan personal pues que miren más para la gente del valle que para lo de fuera es lo que yo creo que se debería de hacer pero eso ya en la iniciativa privada pues contratará a quien considere oportuno pero yo creo que eso para mí sería fundamental que se contratase a la gente de la zona priorizar a la gente de la zona para mí sí, después si hay más para todos pero tendremos que luchar y apoyar a los nuestros La desigualdad que se pueda generar entre pueblos y quería saber si desde tu punto de vista crees que existe cierta desigualdad en cuanto a cualquier tipo de aspecto, aspecto económico o cualquier otro aspecto Bueno pues me alegro muchísimo que me hagas esta pregunta y te lo aclaro con mucho gusto desde el ayuntamiento, desde que yo soy alcalde y de los anteriores alcaldes siempre se ha tratado a todos los pueblos por igual por igual y cuando digo por igual, es por igual dentro de esas posibilidades que tiene el ayuntamiento pues tú sabes que todos los pueblos tienen sus necesidades y dentro de esas necesidades hay unas prioridades pero siempre se ha tratado a todos los pueblos por igual El único pueblo que se podría sentir agraviado, que no es el caso sería el pueblo de Faro debido a la carretera que tiene que es muy, no sé si habéis estado en Faro es muy jodido llegar a Faro pero el resto de los pueblos tienen sus carreteras en condiciones todos, con un sacrificio enorme del ayuntamiento se han hecho obras en todos los pueblos por igual hay otra cosa que también tenéis que saber hay pueblos que las juntas vecinales tienen unos recursos y los emplean en beneficio de sus vecinos otras juntas vecinales pues tienen otra forma de ver las cosas y el dinero que recaudan pues lo quieren guardar en el banco o en lo que consideren pero eso también es así si una junta vecinal, por decirte algo tiene unos ingresos de 6.000 euros y los invierte en beneficio de los vecinos y otra junta tiene esos mismos ingresos y no los quiere invertir pues eso ya va en función de cada pedaño pero desde el ayuntamiento puedo asegurarte que siempre se ha tratado a todos los pueblos desde que yo soy alcalde y los anteriores alcaldes lo mismo por igual yo te podría nombrar obras en cualquier pueblo que se hicieron igual en todos los pueblos del municipio los vecinos de Frenedelo hoy en día pues están un poco molestos por decirlo de alguna manera en el tema de campanario porque no se sabe nada sobre ese tema a ver qué nos podía decir usted sobre esto bueno pues es el tema del campanario como tú bien sabrás es un tema que afecta al obispado de Astorga y en este caso al cura párroco que lleva, es el administrador de las parroquias y yo creo que el cura que había o el que hay en su día me consta que el pueblo de Frenedelo ya tenía un dinero para ese campanario y no se sabe mucho de qué fue de ese dinero eso en todo caso habría que preguntárselo al representante de la iglesia a ver ese dinero que tenía el pueblo de Frenedelo que era una cantidad importante dónde está ese dinero porque yo creo que ya tenían un dinero importante para hacer Frenedelo con algo más podían hacer la torre de la iglesia y como te digo la iglesia, la torre de la iglesia quien tiene que hacerla es el obispado y en este caso el sacerdote que representa al obispado por ejemplo que Frenedelo que estaba como un poco apartado del resto de pueblos del valle para nada, mira, para nada te voy a decir por qué todos los pueblos de Frenedelo te voy a decir yo para que estéis al corriente todos nosotros hemos comprado un tractor quien limpa la carretera de Frenedelo cuando nieva y la de Faro y la de Trascastro es el ayuntamiento la diputación jamás va a esas carreteras con lo cual eso le supone un coste muy importante al ayuntamiento que tenemos que asumir porque tenemos que dar servicio a la población pero jamás Frenedelo siempre que ha llamado el presidente y tal a que se suba a limpiarle la carretera se ha subido y le podéis preguntar a la presidenta que hay ahora si es verdad lo que digo yo o si es lo contrario y cuando nos llama para cualquier obra pues vamos igual que a cualquier otro pueblo el problema de las comunicaciones es que nosotros no nos van a dar el dinero nosotros estamos peleando para que se hagan pero al ayuntamiento no le van a dar el dinero lo hará la diputación o en este caso o la Junta de Castilla y León que son los que van los que dicen que van a hacerlo y poner el dinero pero con esta música ya llevamos años y estamos igual pero ahora ya estamos cansados y cualquier día podemos armarla porque ya no vamos a esperar más si en esta legislatura no se ponen las comunicaciones en el valle tendremos que hacer como hicimos con lo del médico lo que sea para que nos den los mismos servicios que a Faber o que a León o que a Pevega de Espinarela parece que no tenemos suerte o si si hemos tenido suerte en calidad de vecino ha notado que bueno a lo largo de vuestras legislaturas si mucha gente ha emigrado a otras ciudades si ha salido del pueblo para marchar a otros sitios no mira yo tengo que deciros que desde que soy yo alcalde hemos recuperado población ahora este año hemos bajado porque ha fallecido mucha gente mayor pero en estos años hemos recuperado en torno a 50 habitantes y sobre todo gente joven en este año pues desgracia han fallecido en torno a 10 personas y nos bajó un poquito el censo y esperamos a ver si algunos jóvenes más retornan y se quieren empadronar en su municipio en su pueblo y yo lo que tengo que deciros es que desde que yo soy alcalde pues hemos recuperado 50 habitantes y ahora mismo hemos perdido en torno a 10 por lo que te comento pero yo creo que algunos más jóvenes se van a empadronar a lo largo de esta legislatura ya que comentas que se han producido muchas bajas en este tiempo intuyo que algunas de ellas eran por el tema COVID no, afortunadamente mira afortunadamente en el valle no ha habido fallecidos por el COVID y afortunadamente hemos mantenido a raya el COVID hasta solo ha habido dos personas que se han contagiado pero no ha sido en el valle ha sido fuera y por lo tanto yo estoy satisfecho por las medidas que hemos tomado siempre hemos tomado las medidas que en todo momento nos aconsejaban las autoridades sanitarias y así lo hemos hecho y así lo hemos llevado a cabo y yo en ese aspecto estoy muy satisfecho porque aquí el contagio ha sido cero con lo cual pues entiendo que haríamos las cosas medianamente bien para que eso ocurriera así porque ya sabes que en la mayoría de la población pues en todos los pueblos salvo en raras ocasiones todos cogieron el COVID también hay que valorar que la población ha sido muy responsable porque siempre han seguido los pasos que nos marcaban en todo momento las autoridades sanitarias y yo a los vecinos del valle les tengo que agradecer que han sido coherentes y respetuosos con esta pandemia tan desgraciada que nos ha venido que es una lacra enorme y una ruina para todos La marca del valle Fornela en los productos la grandeza las exportaciones que se hacen fuera uno de nuestros entrevistados fue Marcos que con su restaurante Madrid si se enorgullece de eso de la marca valle Fornela estar en diferentes puntos del país ya sea en España o fuera de ella La marca valle Fornela como tú bien apuntas es una gran cosa para el valle pero yo entiendo que hay que cuidarla porque igual que ahora estamos arriba podemos bajar abajo y no quiero olvidarme que aparte de la marca Fornela también hay un ganadero un fresnedelo que para mí ese chico sí está haciendo las cosas muy bien muy bien y algunos otros deberían de copiar de él porque no es sólo decir marca Fornela y ganados Fornela pero hay que cuidar las cosas para que por lo menos se mantengan en el tiempo y no se devalúe la marca entonces yo creo que estas personas que utilizan la marca Fornela pues que lo mimen y que lo cuiden porque si no igual que ahora estamos arriba podemos ir abajo y la imagen sería desastrosa para el valle y para ellos mismos también Otro de los valores añadidos de nuestro valle son las tradiciones como la danza los días 15 ¿qué me puedes decir sobre esto? Bueno pues tengo que decirte que también tengo que agradecer a las comisiones de todos los pueblos del valle de Fornela que se preocupen cuando son las fiestas patronales de cada pueblo de que intenten organizar sus fiestas con eso cuesta mucho trabajo mucho sacrificio y beneficio cero y yo pues estoy muy contento con todas estas personas que intentan hacer sus fiestas y también referente a las danzas lo que dices tú pues es un patrimonio cultural enorme que tenemos en el valle que tienen están documentadas en 500 años de historia nosotros las hemos intentado que fueran declaradas fiestas de interés turístico regional en tres ocasiones las han denegado y como decía mi abuelo y la gente del valle el árbol lo cortarás pero las raíces quedarán ahí por los siglos de los siglos las rodanzas de Fornela le guste más o le guste menos a determinadas instituciones son únicas en todo el noroeste de España tienen una tradición como te comentaba de más de 500 años toda la gente que historiadores y toda la gente que vive estas danzas y cuando les dices que denegaron que fueran declaradas interés turístico regional echan las manos a la cabeza nosotros ya hemos decidido la corporación ya no solicitarlas más vamos preparando un expediente para mandarlo a nivel nacional para que sean hadas de interés turístico nacional porque entiendo que reúnen todos esos requisitos porque como te comento hablando con gente entendida de fuera dicen que podemos conseguirlo perfectamente porque están documentadas y son únicas ¿Usted tiene conocimiento sobre el castillo de Frenedelo? Pues sí sí me suena que en su día también ese castillo estaba declarado bien de interés cultural pero por desgracia pues nosotros en el ayuntamiento hemos intentado a ver si había alguna documentación para poder acreditar eso y no le hemos encontrado por ninguna no sé si en su momento en el ayuntamiento viejo los archivos que había desaparecieron pero sí que tengo constancia de que había un castillo en Frenedelo y que estaba declarado bien de interés cultural Ahí había documentos del 1600 y pico ¿Tú sabes el valor histórico que tendrías? Pues lo quemaron todo Un día prendieron fuego y achicharraron todo La única que se pudo salvar afortunadamente fue el registro civil Si no, no había registro civil ni había nada Y que el registro civil si lo hemos recuperado y lo hemos arreglado que ahora está perfecto que un día si vienes por el ayuntamiento os lo enseño Y eso sí lo tenemos pero no tenemos documentación antigua no tenemos nada Desde el año solo hay documentación del año 82 para acá Hasta el 82 lo ventilaron Otro de los problemas que suceden a veces es el tema de los incendios en el valle Si se han mejorado pues las canalizaciones para que no se produzca contacto o para facilitar de alguna manera pues que se apaguen rápido los fuegos Bueno los fuegos lo que dices tú es un problema afortunadamente estos años hemos bajado bastante la intensidad en el valle por suerte para nosotros ha habido estos años pocos incendios pero ha habido incendios muy devastadores La Junta ha hecho algunos depósitos de agua para cuando hay un fuego que acuda a un helicóptero rápido pero yo creo que en esto de prevención de incendios la Junta no lleva una buena política porque debía bajo mimos de esta opinión debería de tener una brigada en la mayor parte del año para hacer desgroces para hacer mantenimientos y entonces si durante el año se hacen esos mantenimientos pues en la época de verano que es cuando ocurre el peligro de incendios pues probablemente muchos se podrían evitar y otros se podrían si se producen se podrían apagar fácilmente pero desgraciadamente que conocéis como yo el valle veis que todos los pueblos están dentro de poco pues la vegetación comerá los pueblos y no se toman otras medidas en estos años hemos desde el ayuntamiento insistido sobre este tema mucho de que hay que poner brigadas y durante el año pues que hagan trabajos de prevención para que esto no ocurra pero claro esto ya no depende de nosotros depende de las administraciones superiores y a lo mejor está mal que lo diga pero lo voy a decir tú sabes que con los fuegos hay muchos intereses hay muchos intereses porque claro y porque yo te voy a contar yo te voy a contar un fuego como entre Fresnedelo y Carral hace dos o tres años que había un fuego cuando vino el fuego ese de Fabero que arrasó todo porque casi quema Fresnedelo y salvamos Fresnedelo y luego bueno estaba Rocío y tres o cuatro vecinos más y en ese momento llegué yo con un concejal con unas mangueras para poder que casi quema el pueblo y entonces pues vino una pala vino una pala para intentar hacer un cortafogos para que no avanzara el fuego y cuál es mi sorpresa cuando llega al alto de la cruz y no trae gasoil la pala y después marcharon a buscar el gasoil y tardaron tres horas en venir y después porque dije yo a ver si eso al encargado de la pala a ver si eso le parecía justo me dijo que yo que me callara la boca digo yo no me callo con la razón no callo ni debajo del agua callo yo pues pasó sucedió eso que te estoy comentando y es lamentable decirlo pero ha sido así y además no estaba yo solo cuando se lo dije al encargado de la pala estaba un forestal conmigo usted cree que se va a poder celebrar pronto las fiestas en los pueblos y mismamente celebrar el propio día 15 si lo ve viable para este año pues mira que te digo yo soy quiero ser muy prudente con estas cosas porque hasta donde yo sé en Páramo que son las nieves el 5 de agosto ya están suspendidas esas fiestas los sanfermines también están suspendidos y de aquí a agosto vamos a ver cómo evoluciona esto pero hay que ser muy prudentes porque estas cosas son muy delicadas y todo lo que hemos conseguido hasta ahora a lo mejor lo podemos tirar a la basura en un minuto entonces nosotros vamos a esperar un tiempo a ver cómo evolucionan las cosas y en función de ello pues tomaremos la decisión en torno a mediados de julio veremos si podemos autorizar estas fiestas o no se pueden autorizar entonces hay que ser prudentes hay que ser prudentes y siempre siempre llevar las indicaciones que marcan las autoridades sanitarias ¿Cuál es su rincón favorito en el valle? Pues mira tienes esto donde estamos ahora mismo para mí desde donde vengo aquí y estoy a veces solo me relajo y veo este encanto que hay aquí digo viendo esto el cielo puede esperar para mí esto no hay cosa mejor Si te digo astroturismo ¿crees que el valle sería un área clara para poder realizar dicha actividad? Bueno pues mira que te digo de esto conozco poquito pero yo creo que hay una zona que sí podría tener podría ser válido que sería en el límite que limitamos con el valle de Ancares ahí hay una zona que para divisar las estrellas y todo sería espectacular sobre todo al atardecer o al amanecer yo creo que esa zona sería la ideal para todo este tipo que me coméis Usted es el presidente del valle de Fornela pero como presidente del gobierno ¿cuál sería la primera medida que usted tomaría? Pues la primera medida que tomaría que nunca lo seré si fuera presidente del gobierno pondría los asesores que tienen allí en las oficinas que no saben lo que hacen que bajasen a los pueblos rurales que hablaran con la gente mayor que es la sabia y la que sabe y entonces a lo mejor se tomaban otras decisiones desde el consejo de ministros para mí yo creo que los presidentes del gobierno todos digo todos fallan en eso se rodean de asesores que están allí metidos y no saben lo que realmente pasa en la población y sobre todo en el mundo rural y si bajasen a la calle y hablaran con estas personas sabias mayores y les darían buenos consejos a lo mejor las políticas que se llevarían a cabo serían otras que serían mejores para todos los ciudadanos Nuestro anterior entrevistado dejó la siguiente pregunta y es ¿hasta dónde está dispuesto usted a llegar por hacer algo en beneficio por el valle de Fornela? Bueno yo creo que ya he pagado un precio alto porque he dedicado más tiempo en estos años de alcalde al municipio con mi familia y yo creo que no pido más si todos o la mayoría aportaran una décima parte de lo que había aportado al valle pues el valle estaría mucho mejor ¿qué pregunta dejarías para nuestro siguiente invitado? pues yo al siguiente invitado le haría una pregunta y que que apoyaran el valle en todo lo que pueda y que iría en beneficio de todos nosotros y sobre todo de los jóvenes o sea si serían capaces de apoyar al valle por el beneficio de todo el mundo yo creo que eso sería lo fundamental apoyar el valle para mejorarlo para que los jóvenes tengan un futuro mejor ¿la tortilla con o sin cebolla? no, yo con cebolla la tortilla con cebolla yo sin cebolla no me gusta con cebolla pues como bien sabes este es el canal Fresh News y pues quería pues si querías dar una conclusión para toda esta gente que nos esté viendo si quieres que tenga conocimiento de algún tema en especial bueno yo lo que les diría a todas las personas que os ve ojalá que sean muchísimas que sobre todo algunos que no se escondan en las redes sociales para criticar las cosas si hay algo que criticar lo primero que se debería de hacer es estar documentado porque cuando no se está documentado se pueden cometer errores graves y entonces lo que les pediría que cuando que me parece muy bien la crítica toda es constructiva pero que cuando se critique algo que estén documentados porque a veces comentan cosas no en este canal vuestro en otras redes sociales que no saben ni por donde van entonces lo que les pediría era eso y cuando se critique a alguien que sea el alcalde o sea cualquier otro ciudadano que lo primero que se debe de estar es informado porque si no pueden ocurrir cosas desagradables bueno Vicente en nombre de todo equipo First News quería agradecerte el tiempo que nos has dado la facilidad la amabilidad de estar aquí con nosotros y a nosotros nos has hecho sentir como en casa y esperemos que fuera igual bueno yo os agradezco que hagáis estos reportajes porque va en beneficio de todos nosotros y que sigáis en esta línea que me parece que sois personas sanas y coherentes que es lo que necesitamos en el barrio y en la zona